¡Muy impecable! ...una estragica en medio de la lucha contra el TLC ...de estos oportunistas que en su origen... ...diálogo nacional para definir ahí la suerte del TLC... ...a parte de lo que ya se sabe que va a afectar al país en lo económico, en lo social... ...y que también ha sido un atropello a la democracia costarricense... ...como que una cosa de esta magnitud la negocian en secreto... ...y luego la aprueban a punto de la neutralidad de salir la contra la legislativa. ¡No! 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 Es tan grave para el país que yo tengo la esperanza... ...de que los diputados acepten que se les pare el Espíritu Santo... ...y no cometan el error de su vida... ...y que por lo tanto le den a los costarricenses la oportunidad... ...de corregir el gran error que se cometió cuando se firmó. ¡Comércoles! ¡Cleo! No, 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 no... ¡C microwave Rabbidel! ...onолeno, no MORA! ¡Gracias!